Un conductor quien dijo llamarse Javier López Rodríguez de 61 años logró salir ileso después de que al intentar evitar chocar por alcance contra otro vehículo, frenó y derrapó para después chocar contra la barda del puente y terminar con las llantas hacia arriba. El accidente ocurrió cerca de las 9 de la mañana de este miércoles y fue reportado al Sistema Estatal de Emergencias. Fue sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez en el sentido de sur a norte, a la altura de la colonia Vicente Guerrero, trasladándose de inmediato paramédicos de Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria, pero afortunadamente no tuvo que ser llevado a un hospital. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente, para después realizar el informe correspondiente y turnarlo a la autoridad encargada de Asuntos Viales, quien definirá la situación del conductor, que en el momento del primer impacto contra la barda, ocasionó daños al municipio. Para RSG informó Efraín Maldonado.